Música 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 Vamos a acusar de verdad, eh? No se vaya para atrás No vamos jugando con la próxima Música 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 Así, Fran, así. Bien, ya, bien, más. Así, siempre ganando en los manos, amiguita. Así, cantita, así. Siempre hay que ganar en todas las manos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! ¡Bueno, bueno! ¡Ya, va a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Ahora, un poquito de ahora, izquierda la alza. Bueno, oíganos lo que es... ¡Venga, el frío! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva la Virgen de la Cabeza. Viva la Moreguita. Viva la Rosa de Oro. Viva la Virgen de la Cabeza. Viva la Virgen de la Cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!